hola amigos de youtube como están espero que estén bien yo pensé que ya no se había escuchado la capturadora pero bueno espero que estén bien en esta ocasión les traigo un vídeo de una build para este yareli que es como yo la uso espero que si a alguien le gusta la forma en que yo la busco por la use así como yo la tengo no es para que no es obligatorio que la use ni nada simplemente es un build que yo les quiero compartir que yo uso ok la vamos a usar con las con las estas armas que son encarnadas también y ahorita nos va a dar el build vamos a usar el panzer para fila también vamos a ver que traigo con yareli vamos a tener amplificador de pistola para que nos dé más 27 por ciento de daño de pistola preparación para que nos dé más 91 por ciento de energía máxima cuando apareces o te matan y vuelves a aparecer te da 91 por ciento de energía máxima nos vamos a traer fortaleza transistoria que nos da más 55 por ciento de fuerza de habilidad pero nos quita 27.5 por ciento de duración de habilidades vamos a traer vitalidad que nos da más 100 por ciento de salud vamos a traer vigor prime este lo pueden cambiar por vigor si no lo tienen por el vigor normal esto nos da más 75 por ciento de capacidad de escudo y más 75 por ciento de salud este mod no es comprable este mod te lo dan por por este recompensas de de que te lo veas diario el juego no vamos a traer a tener odio de boreal que nos da más 65 por ciento de capacidad de escudo y más 3 por ciento de eficiencia de habilidades vamos a tener intensificación numbra que nos da más 30 por ciento de fuerza de habilidad aquí tenía intensificación numbra aquí tenía intensificación numbra nada más que se lo cambió por la intensificación normal porque no tenía caso de que no más trajería intensificación numbra y no le podía poner la vitalidad verdad por eso lo quité mejor le puse ese vamos a poner adaptación que nos quita nos da más 9.5 por ciento de resistencia al daño que nos hacen los enemigos se acumula hasta 90 por ciento este si no tienes todo lleno te da 10 por ciento y se acumula hasta 90 por ciento este luego vamos a tener equilibrio este es muy importante este mod porque con este modo de grupa fila no nos vamos a quedar sin este sin energía sin energía porque las orbes de salud otorgan 100 por ciento de energía y las orbes de energía te otorgan 100 por ciento de salud o sea que está chido este este modo verdad lo vamos a tener velocidad arcana que dice al hacer daño crítico 90 por ciento de prioridad de más 120 por ciento de cadencia de fuego para pistola durante 9 segundos este está chido porque vamos a estar haciendo mucho crítico vamos a porque vamos a tener vengador arcano que recibir daño más 21 por ciento de probabilidad de más 45 por ciento de prioridad de crítica durante dos segundos ok este es la este es el este es diareli se los dejo ahí un ratito en la pantallita para que estén para que vean el bill para otra cosa le quité las burbujitas y vamos a estar usando gloom en la estabilidad de cedagot verdad ok ahora vamos a con la arma que vamos a usar que es la toxicis dobles esta es esta arma es una bestia la toxicis dobles no tengo riven para esta pero ya que me salga se lo voy a cambiar lo voy a poner un riven vamos a tener vamos a estar usando la llamarada de cascadia que al aplicar efectos de estado de calor más 12 por ciento de daño por 10 segundos se acumula hasta un 480 por ciento que vamos a estar usando el rompe objetivos prime más 100 por ciento de daño crítico vamos a estar usando difusión galvanizada más 100 por ciento de multidisparo al matar más 27.3 por ciento de multidisparo por 20 segundos se acumula hasta cuatro veces vamos a estar usando golpe de avispa para el tomar 200 por ciento de daño de pistola vamos a estar usando torreta letal más 60 por ciento de cadencia de fuego y más 60 por ciento de multidisparo vamos a estar usando el disparo galvanizado más 72.7 por ciento de prioridad de estado al matar más 36.4 por ciento de daño directo por cada tipo de estado aplicado al objetivo por 14 segundos se acumula hasta tres veces vamos a estar usando punto de mira galvanizada al disparar la cabeza más 98.2 por ciento de prioridad crítica mientras apuntas por dos segundos en asesinato con disparo en la cabeza más 32.7 por ciento de probabilidad crítica mientras apuntas por dos segundos se acumula hasta cinco veces ok vamos a estar usando chamuscar más 60 por ciento de calor más 60 por ciento de prioridad de estado vamos a estar usando chamuscar por el por la por la por la esta arcana esta verdad y luego vamos a estar usando diana artera que me da más 200 por ciento de prioridad de crítico y me quita 20 por ciento de cadencia de fuego ok esta es la toxicis dobles con encarnas encarnada verdad los disparos de la cabeza otorgan más 150 por ciento de cadencia de fuego más 100 por ciento de eficiencia de medición y 100 por ciento de daño de toxina durante durante tres segundos y claro que vamos a estar haciendo gas porque es calor y toxina ok entonces ahora vamos a estar usando usando vamos a estar usando el páncer muy para fila que se me hace mejor usar el el carrier pero bueno no vamos a estar ocupando tanta tanta munición el páncer lo traigo así le dio una una reconstruida al páncer vamos a tener vínculo tenaz los asignados por disparos a la cabeza reducen el temporizador de recuperación del compañero en tres segundos si la probabilidad crítica del compañero es superior al 50 por ciento obtienes un más 1.2 por ciento más 1.2 por de multiplicador del año crítico final ok esto si pones este que está acá donde está donde está mordisco que te da más más 330 de probabilidad de crítica y más 220 de daño crítico con estos laces y vas a tener a probabilidad crítica 86 por ciento ok 86 por ciento 40 casi 40 por ciento más de lo que te pide este modo luego vamos a tener púas virales que es cuando lanzan las estas como unas púas que se cargan a los enemigos como sari min sari ok lo vamos a tener redirección calculada más 250 por ciento de capacidad de escudo este es para el vínculo reforzado verdad dice si el compañero excede 1.200 de escudos máximo sobrecarga de escudos tu cadencia de fuego aumenta más 60 por ciento y recarga restaurea 150 de sobrecarga de escudos tu compañero ok luego el symbiotic martin que este es el que no se muere el páncer mordisco ese ya se los dije asalto de tec el cabal que en este caso es un este que no sé que en este caso es un es un páncer mufafila dice tiene una probabilidad del 60 por ciento de ignorar el daño de tal y volverse inmune durante 4 segundos ok luego el des desconstrucción de sintetizador perdón los enemigos heridos por los compañeros tienen 25 por ciento de probabilidad de dejar caer un orbe de salud al ser asesinados este este es el que ocupamos para equilibrio vínculo reforzado ese ya se los dije le vamos a tener regresión páser vuelve que se hace como una larva así que se queda arriba de ti y luego revive ok y vamos a tener buscar para que nos nos ponente cosas ok este es este es el build de yareli y recuerden que con yareli pues el pasivo de yareli el pasivo de yareli es este cuál es el pasivo de yareli el pasivo de yareli pasivo de yareli no sé pero este por cada vez que te muevas te da más crítico creo te da más crítico de las pistolas ok vamos a acelerar esto que ya se está haciendo tarde bueno eso es aquí verdad es aquí pero es muy diferente vamos a vamos a ir rápidamente al camino de acero vamos al camino de acero vamos a la cuba cuba donde está la cuba fuertes la fortaleza cuba vamos a la fortaleza cuba a chave uni chave uni chave uni chave uni nos vemos a nuestro caillou Recuerden no dejar de movernos Porque No sketch shots ¡Suscríbete! ¡Petale la cápsula de la vida! ¡Activándolo te va a comprar más tiempo! Es un amigo que soy medio mal cobrado por los headshots. hermanos arriba del pinche cow y yo del kite drive catch up catch up ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.